Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes a la circulación a través de la calzada de la Viguerrío Churbusco. Esto debido a que una mujer perdió la vida al ser arrollada por una unidad de transporte público. A decir de testigos, esta unidad se pasó la luz roja del semáforo. Al lugar llegaron elementos del Esparón de Rescate y Urgencias Médicas. Lamentablemente, la persona ya había fallecido. Se trata de una mujer de aproximadamente 30 años de edad. El operador de esta unidad fue detenido y será trasladado hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Al lugar ha llegado una ambulancia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien tomará conocimiento de los hechos y deslindará responsabilidades y trasladará el cuerpo de esta persona hacia la agencia correspondiente. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.